Pues yo le dije a mis papás, ellos fueron los que me dijeron, ¿sabes qué, güey? Es la última vez que te apoyamos en algo. Porque ya tú no quieres nada, güey. Ni quieres escuela, ni quieres trabajo, porque trabajé en muchas cosas. Yo estaba colocado. O sea, él ya era armando fusion y pues a nosotros nos hizo hacer unas páginas para empezar a sobrevivir por nosotros mismos. Pero yo no estaba enfocado, ¿me entiendes? O sea, yo ya estaba ganando muy bien y yo sentía que nunca se iba a acabar, ¿ves? Gracias. Nunca hice algo bueno con todo lo que generé. Porque creas que con Armando, pues Armando conoce mis historias, ¿no? Entonces Armando era algo bien chistoso porque siempre les contaba mi historia. Siempre, siempre, siempre les ponía de ejemplo mi historia. Es que miren, hay un valedor y acá y allá y pues andaba en malos pasos y andaba en el liso y tal. Pero los alumnos no sabían que era. ¿Qué pasó, banda? ¿Cómo se saben? Bueno, una vez más estamos en este sub-podcast y como saben, siempre o más bien nunca les quedamos mal, ¿verdad? Traemos siempre invitados de calidad y en esta ocasión nos acompaña mi carnal Ángel. ¿Cómo está, lo que dice eso? Y de otro lado, como siempre, mi carnal J. Barber. ¿Qué onda? Y pues nada, banda, los invitamos a quedarse aquí, a comentar, a darle ahí reacción. A compartir. Y quédense para conocer un poco de la vida de mi carnal, ¿no? ¿Cuáles han sido sus obstáculos, sus retos, sus aciertos? ¿Qué podemos aprender, no? Todos tenemos una historia detrás de... Y pues nada, carnal, pues vamos a empezar. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal el día? ¿Vienes de la chamba? Sí, un ratito. Qué bueno, tío, bueno. Y pues nada, banda. Este... Pues vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar a hablar de cómo son tus inicios en este mundo de la barbería. ¿Dónde es que lo empiezas a conocer? ¿Dónde son...? Pues sí, ¿dónde te empieza a llamar la atención? ¿Dónde encuentras una conexión con ese mundo? ¿Dónde encuentras la conexión? ¿Creerás que tengo una tía? Una tía, ella era estilista en eso. O sea, ayer estoy hablando de... ¿Qué serán? ¿Cinco, seis, siete años? Aproximadamente, donde todavía la barbería y el estilismo... Pues no, nada que ver. Todavía estaba muy pegado al estilismo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Creo que había uno, un barbero, dos barberos por barrio, por colonia. Eran más estilistas. O a veces, ¿no? Igual. O que luego no es... ¿Encontrabas así un barbero por aquí por la zona o así? Y los que... Los barberos que decían que eran barberos, pues eran... Pues los cachartitos de ahí de los señores peluqueros. Sí, sí, sí. Y pues mi tía, ella me empezaba a cortar mi cabello por mi barbero. Por mi barbero, ella era la que empezaba a... Ella era la que te daba... Sí, pues es que prácticamente nosotros... Estábamos chiquillos. Yo tenía que 12, 13 años y yo iba con el barbero de mi barrio. Sí, sí, sí. Él ya estaba pegando, armando. Él ya estaba pegando. Entonces, muchas veces, pues yo no tenía... O mis papás no me daban el dinero para poder estar yendo a la barbería. Porque pues en ese tiempo eran, ¿qué? ¿50 pesos? Sí, creo. 50, 45 pesos. Entonces, con todo y greca, en ese tiempo ya estaban de moda las grecas. Y yo iba y mi tía... Bueno, Armando me hacía mis grecas y mi corte. Y para ahorrármelo del siguiente corte de la semana, pues mi tía me remarcaba las grecas. Bueno, sí. ¿Cómo cuánto tardabas en remarcártelas? Porque se pierden igual muy rápido. Pues es que mi corto me cabió cada semana. Ah, cada semana. ¿Hace una semana con Armando y la otra con tu tía? Sí, con mi tía para que me... ¿También pudiera remarcar? ¿Pudiera remarcar y ella practicara? Porque prácticamente, pues ella no era estilista, no sabía nada de grecas. Y ella era la que me remarcaba. ¿Y ahí fue donde te empezó a llamar como un poco la atención todo eso? ¿Creerás que fue porque yo con Armando, o en ese tiempo, yo veía como Armando me desanecía? Y era algo súper diferente a lo que mi tía me hacía. Mi tía era un cero y ya estuvo. Era como ver algo nuevo, ¿no? Sí, 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 era algo nuevo. Entonces prácticamente yo veía como Armando me desanecía. Y eso me llamaba la atención porque pues me metí un chingo de... O sea, con dos máquinas hacía todo. Dos máquinas, una navaja hacía todo. Entonces mi tía, yo decía, pues es que le hacía así y es que acá... Y me decía, pero ¿cómo? Pues esta máquina, la mini, le daba la vuelta y creo que es otro número. Y así le iba subiendo. Y mi tía practicaba porque pues era algo nuevo para ella. Y eso fue poco a poco que me empecé. Que prácticamente me gustó eso. Y yo practicaba con mis primos. ¿Con ellos eran los que te...? Sí. ¿Con los que practicabas? ¿Y tenías máquinas? ¿Cómo conectabas con ellos? No, no, no. Yo iba a la estética de mi tía en ese entonces. Y a mis primos yo les decía, ¿qué onda? Dame mi chance de recordar de tu cabello. Pues no sé, pero pues ahorita yo veo como, ¿no? Por la idea que yo ya traía aquí de lo que yo veía. Y le decía, pues pedí bronca, pues ya me la arreglaron. Y ella era como la que me daba esa confianza, ¿me entiendes? Pero pues prácticamente yo empecé cortando. Y desde ahí fue donde ya empezaste como... O sea, donde te fuiste quitando como esa espinita de empezar a cortar. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Ah, no, 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 no. O sea, eso nada más fue como uno que otro corte. Ah, ya. Porque realmente en esos entonces estaba mucho el que si eras barbero o que si te dedicabas al estilismo, pues que eras... Sí, sí. Sí. Los prejuicios. Pero no cuadraba, ¿no? Sí, sí, algo no cuadraba en ti porque pues no lo sabía. No era muy común ver, ¿no? A un hombre cortando. Bueno, más bien a un chavo. Un chavo cortando. A un chavo que está cortando cabello. Entonces, recuerdo una vez que Armando me dijo que yo le preguntaba a todo. O sea, yo le cuestionaba a todo. Oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y me decía, ¿a ti te gusta? Pues no. No, pero lo más interesante me decía, pues párate atrás de mí, vente un día y yo te enseño. Yo le dije, nah, eso es cortado. Porque prácticamente pues yo me juntaba con amigos muchísimo más grandes que yo. Entonces ellos eran como de... Sí, pero ya como ese tabujo. Sí, ese era un tabú que decían, es que ese güey es joto. No, simplemente a mí me llamaba la atención. Ya muchísimos años después, te estoy hablando que yo tenía 13, a los 20, 7 años después, yo me metí en esto de la horro. ¿7 años después? 7 años después, pero cada semana me cortaba mi cabello con la misma persona. Sí, sí, sí. Y pasando estos 7 años, ¿tomas un curso? ¿Te empiezas a especializar un poco más? ¿Cómo te empezaste a meter más de lleno en...? ¿Cómo en esos 7 años igual seguiste cortando igual? No, 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 pues yo andaba en el desmadre, en el coto. Yo recuerdo que en ese tiempo yo estaba boxeando y me lastimé y pues ya no estaba estudiando y pues yo andaba en un mundo en el que pues no estaba bueno, estaba valiendo madre así. Entonces, veo en Facebook, yo le mandé mensaje porque veía que escuela de barbería Fusion y Fusion, y pues yo recuerdo que pues Armando Fusion, ¿no? Sí, sí. Y yo mandé mensaje y yo le decía, ¿qué onda Chino? Porque pues Armando le decían Chino en esos entonces. ¿Qué onda Chino? ¿Cómo estás, güey? Y no me contestaban, me contestaba. ¿Te atiende Carlos Cruz? Y yo decía, ¿qué pedo Chino? Porque yo no sabía toda la evolución que él ya había tenido. Entonces... ¿Pensabas que él era su número? Sí, 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 claro, yo creí que era su número. Pero todavía todo. Ajá, ajá. Entonces su recepcionista me decía, es que no soy Armando, soy el administrador y yo así de, chinga. Y después otra vez, ¿no? Yo dije, te voy a estar chuleando, ¿no? Le voy a mandar mensaje, ¿qué onda Chino? No, hasta que vi la convocatoria y decía que últimos dos lugares, no recuerdo cuánto, cinco mil pesos, me parece, porque se había mudado. Entonces, para esto, pues yo le dije a mis papás y ellos fueron los que me dijeron, ¿sabes qué, güey? Es la última vez que te apoyamos en algo. Sí, sí. Porque ya tú no quieres nada, güey. Ni quieres escuela, ni quieres trabajo, porque trabajé en un chingo de cosas. O sea, de infinidad de cosas. ¿Y qué trabajaste, güey? Echate un consejo. Fui ayudante de taquero con mi tío, tengo un tío que vende carnetas, fui ayudante de taquero, estuve en las obras de ayudante de albañil, anduve en el trompo colando losas, anduve rezanando las paredes, anduve de cargador como tal en las obras, que eran unas chingas. Realmente, en ese tiempo me pagaban, ¿qué? ¿1,300? ¿Y cómo qué edad tenías ahí aproximadamente? Pues, 16, 17. ¿Y ya habías dejado la escuela ahí en ese entonces? Sí, no, pues no me gustaba. Realmente. ¿En sí en sí a qué edad la dejaste? Pues es que fue algo bien chistoso porque desde la secundaria yo ya era un morro rebelde. Entonces sí, era de esos, hoy en día se le llama bulista, antes le decíamos, pues por pendejo, están pegando. Yo era de esos niños que aventaba los botes de basura, pues problemas de conducta. Entonces me corren de la escuela de segundo grado, me corren y me dije a mi mamá, no, ya es la última vez y que no sé qué, ya sabes, la que estamos. Y mi mamá me vuelve a inscribir. Pero para esto, en esos entonces, ¿qué tienes en la secundaria? 13, 14 años. Me mandó a trabajar con mi abuelito, que ya murió, me mandó a trabajar, mi abuelito era barrendero, ahí en Jamaica y me mandaba a barrer. Y mi abuelito me daba, ¿qué? 100 pesos, 100 pesos todo el día y yo tenía que pararme desde las 4 de la mañana y llegar a las, ¿qué? 6 de la tarde, por el transcurso, por el transcurso. Entonces yo muchas veces decía, ay no, ya no quiero, y así como llegamos, mi abuelito me decía, entonces ya empezó, dale el gasto a tu mamá. Y ay, era darle 50 pesos a mi mamá de toda la chinga, ¿no? Sí, sí. Porque si era una chinga, para esa edad era una chinga. Y yo decía, no, ya no quiero esto, no quiero y no quiero, y me volví a inscribir a la escuela. Y así varias veces empecé a, a no valer madre. Entonces ya hasta que me metí a ese curso, fue, pero estuve trabajando más cosas. Sí, sí. Vendí dulces en la calle, vendía flores, nosotros hacíamos unas flores como de celoseda, de listón. Ajá. Y las hacíamos y las salíamos a vender a los pueblos, a Texcoco, Chimalhuacán, Neza. A todo momento. Te andábamos tocando las casas y con mi credencial de la secundaria, me diría, es que apoyennos porque es un programa. Pero cuál era para yo poder dar el gasto en mi casa porque mi mamá me decía, me quería ser responsable, ¿no? A, a, bueno, malo, pues los papás creo que siempre nos quieren hacer responsables. Y mi mamá de esa forma era como de, pues vete a trabajar. Y así como de, ay, no quiero trabajar, pero pues ya andaba en la fiesta. Entonces fue muchos trabajos y yo dije, es que esto no es, no es lo que yo quiero. Yo no me veía cargando cementos, que ojo, no es nada malo. Sí, sí. Es un trabajo muy honrado y la verdad, muy difícil. Pero yo decía, es que, güey, yo no me veo trabajando en el sol, estar cargando. Lidí muchas veces con personas muy déspotas. Los patrones son muy, muy déspotas, muy negreros. Entonces yo decía, güey, yo no quiero esto. Yo no quiero esto para mí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me meto a mi curso, Armando me dice, ¿qué pedo? Porque, pues, él conocía como esa parte de que yo era, pues, andaba en la peda con los amigos. Pues, sí, andaba debajo en la calle. Y me dice, ¿tú qué pedo? Digo, pues, aquí ando, güey. Saludos. Y ya me dio mi curso. Y, gracias a Dios, salí muy bien de ese curso. Salí cortando muy bien y, pues, empecé a dar ahí, ¿sabes qué? De ahí pa' dela. Sí, sí, sí. Órale, qué interesante, ¿no? Y, entonces, ¿cómo fue ese proceso de que te aventaste a tomar tu curso? ¿En qué momento dijiste, me voy a meter a este curso? ¿Veías algunos beneficios? ¿Ibas enfocado ya hacia algunas metas? ¿Cómo fue? ¿O te recordé igual de cuando estabas cortando en principio y dijiste, ah, sí, no? No, simplemente yo me metí porque era la última oportunidad que me dieron mis papás. ¿Es esto? O, pues, nada, güey. Sí, sí. ¿Viste a chingar al sol? Entonces, fue como, pues, güey, esta es la última oportunidad que tengo. Lo tengo que hacer bien. Ya tenía 20 años. Sí, sí, ya. O sea, 19 años. Acaba de cumplir, creo, 19, me parece. Yo me metí en febrero, yo cumplí 19 en diciembre. Entonces, prácticamente fue como de, esto es lo, yo no entré con ninguna meta, no entré con ningún objetivo, simplemente yo llegué y dije, pues, lo tengo que hacer. No tengo de otra, es sí o sí. Y, pues, como todo, al principio, pues, es algo nuevo. Sí. Se te complican muchísimas cosas. Pues, la presión hacia mí, Armando me ejerce un poquito más de presión porque, pues, yo era alguien conocido de su barrio porque, pues, yo me aventé muchos años de cliente con él, entonces, por ser parte de su barrio fue como de, y es que Ángel esto, y Ángel el otro, y esto, y el otro, y yo era como de, güey, toda la gente así como de, te veía y me ponía de ejemplo, me decía, córtale así, yo así de, güey, cómo, pero te ponía enfrente de los otros 10 del grupo y era como de, tú con la presión y, si la ganaba, yo te ganaba el héroe y todo, ¿no? Sí, claro, porque, pues, no es como hoy en día que, que, pues, ya uno da cursos y que ya tienes, ya no te da más facilidad de palabras, ¿no? Tienes facilidad de palabras, y no está, bueno, la facilidad de palabras, ahora, y el, el que te pongan frente a una cámara, porque todos sabemos que hablar frente a una cámara es muy difícil, y que te estén viendo personas es como de, te da el nervio, te da el pánico, te empiezas a mover, dices, oye, ¿qué hago? Y luego estar haciendo algo, que es algo nuevo para ti, pues, con muchísimo más, muchísimo más trabajo. ¿Qué, qué sientes que fue lo que más te costó a la hora de cortar el cabello? Todo. ¿Todo? Desde el principio hasta el fin. Sí, porque prácticamente yo, cuando yo lo veía, pues, te estoy hablando que la barbería tenía un año, menos de un año, que ya estaba como en ascenso, donde ya había cursos, donde ya había cosillas así, entonces, pues, prácticamente era todo, porque, pues, ya no eran las mismas máquinas. Yo recuerdo que Armando me desvanecía con una, una sinio, porque a él le gusta la sinio, una bala y una navaja. Y ya cuando llegas y te, tiene una pared así como un buen de máquinas, decía, pues, agarra la que tú quieras, y te enseñan cuchillas y motores y, dices, ¿cómo era? Y ya te estás con el de al lado. Y hubo varios conocidos que hoy en día son barberos que les tocó estar en mi curso, y yo se acortaba. Y yo decía, como de, güey, ¿qué máquina es esta? ¿Qué máquina es la otra? Porque yo no, o sea, no me daba, la neta, o sea, pues, es como entrar a la escuela. Sí, pues, a mí la escuela no me gustaba, si no me gustaba poner atención en la escuela. Pero, pues, esto lo tenía que hacer sí o sí, güey, porque, pues, ya era de pedo. Ya era la última oportunidad que tenía. Sí, ya era la última oportunidad que me habían dado mis papás, como de ese apoyo, ¿me entiendes? Sí, sí. Que independientemente de todo, los papás siempre nos van a apoyar. Pero fue el último, como el ultimátum de, güey, o te aplicas en esto, o la chingada, ya, lo que te voy a hacer de tu vida. A lo que traiga, ¿no? Estupedo. Pero, entonces, fue como me metí, dije, pues, güey, no tengo de otra. Sí, pues, tengo que formarle, ¿no? Sí, le tenía que formar a fuerza, sí o sí. Sí, sí. Y, pues, luego, pues, uno viene del barrio, hermano, vienes del barrio, vienes valiendo madre, yo veía que unos estaban ahí en la música, unos preparando café, y yo estaba así como viendo, todo el tiempo viendo, 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 porque, pues, yo ya no tenía el tiempo que perder. Sí, sí. En parte, ¿no? Porque tú estás chavo. Sí, sí. Pero yo ya no tenía tiempo que perder y fue como de, me tuve que enfocar hasta que terminé mi curso, yo terminé mi curso, y Armando me ofreció trabajo, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo duraba ese curso? Porque ahorita ya bajó, ¿no? Ya es menos tiempo. No, en ese tiempo, creo que hasta ya está más, bueno, más bien, ahorita ya tiene más tiempo, ahorita ya son ocho semanas, antes eran seis. ¿Seis semanas? Pero era intensivo, donde nos hacían exámenes a la semana, y si no pasabas, pues, era como de pa' atrás, y de diez que éramos, nos graduábamos, no sé, el grupo total eran veinte alumnos, pero, de diez y diez, eran diez, diez de mañana, diez como dos turnos, ¿me entiendes? Ah, ok. Y el turno de la tarde. Entonces, de esos diez, nos graduamos, ¿qué? Cinco, seis. La mitad. La mitad, güey, porque, pues, muchos, o andaban valiendo madres en el teléfono, o andaban, pues, es que ya no, ya no estás en una edad en la que tengan que estar atrás de ti. Sí, sí, sí. Ahí tú vas a hacer, te está costando a ti, tú vas a hacer lo que tú... Sí, cada quien... Sí, tú vas a decir, sí, lo aprovechas o no. Sí, ya cada quien se arrasca con sus uñas, güey. Sí, sí. Y entonces, terminando este curso, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Qué sigue? Yo compré mis máquinas, Armando nos llevaba a Alhóndiga, pues, el pasillo de ahí del centro, famosísimo, nos llevaba y él tenía como, en ciertos locales, como eso de que era muy conocido, pues, nos daban precio, pues, de... Pues, sí, más barato, ¿no? Sí, sí. A precio, ¿cómo se le llama? Mayoreo. Ah, ok. Compraras una cosa o compararas cinco, era precio mayoreo, o sea, te lo daban... Si comparabas uno y costaba, no sé, diez pesos y por menudio te costaba bien cinco. Te lo daban en diez pesos aunque comparabas uno. Porque llevaba varios, ¿no? Sí, porque llevaba todos los alumnos. Todos los del curso querían ir, ahí iban a comprar. Sí, sí, pues, él te decía, pues, voy a ir a comprar yo y, pues, ahí venden peines, venden anti-bag, venden desinfectantes, venden talco, bledo, todo lo que te pueda surtir. ¿Y te acuerdas de lo primero que compraste esa vez o...? Sí, recuerdo que compré una sola anti-bag para desinfectar mis peines, compré, pues, todos los peines que yo veía en su estación de Armando, compré cinta de papel cuello, compré cool care y ya, porque yo ya había comprado mis máquinas. Ah, bien. ¿Qué máquinas compraste? Me compré un, no recuerdo si fue un Sterling 2 o fue el de la D-Singer, no recuerdo, pero ambos traen una bala. Sí, sí, sí. Me compré ese y me compré un Style Liner 2 y era con lo que trabajaba, pero fue algo bien chistoso porque yo me gradué del curso y, pues, yo no, Armando me había ofrecido trabajo, pero, pues, yo le dije, ¿qué onda, carnal? Pues, yo quiero trabajar porque para uno que estudió ahí, pues, el objetivo, o al menos el mío era como de, yo quiero estar trabajando contigo, güey, porque tú eres bueno, tu grupo de barberos son buenos, por lo tanto, yo quiero ser parte de esto. Parte de ese equipo. Pero yo le dije, ¿qué onda, mis? Es que, carnal, no tengo espacio. Así me trajo como un mes, como un mes y yo, pues, estaba trabajando, acondicioné mi cuarto, fui y le robé un espejo a mi abuelita y recuerdo que uno de mis personas me dijo, güey, córtame el cabello. Bueno, fuimos a cortarnos el cabello y le dije, güey, pues, yo corto cabello. Y me dijo, y me dijo, no, pues, córtamelo tú. Digo, güey, pero no tengo capa, no tengo espejo, no tengo nada, güey. O sea, mis máquinas y lo indispensable, si lo tenía. Y lo del papel que hay al culo. Sí, 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 pero era mi primer, mi primer corte fuera de la escuela, no supervisado. Ah, ok. Sí. Entonces, era como de, y si la cago. Y luego, yo no fui a mi clase de ritual de afeitado. Entonces, me tocó, pues, aprender a, a visteciar, a, bueno, sí, hacerle filetes a mis primos, a mis clientes. Y me dice mi primo, pues, córtamelo. Y recuerdo que me dijo, tengo, ¿cuánto, cuándo vas a hacer? Le digo, ah, pues, me dio un 50 pesos, ¿no? Y dije, ah, güey, está chido, güey. Y mi mente dijo, güey, si hago esto, varias veces, pues, el suelto estaba en 1,200, 1,300. Necesito hacer 3, 4 cortes, güey, para ganarlo del día sin tanta chinga. Sí, sí, sí. Si estaba en mi cuarto. Y como, ¿cuánto tiempo te tardabas en un corte ya terminando? No, 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 terminando yo creo que me aventaba hora y media. Y eso, si bien, Eva, porque yo no tenía nada, mi cuarto, pues, era un cuarto de este tamaño, un poquito más grande. Tenía un foco de luz amarilla, estaba mi cama, pues, donde estaba mi ropa. Y saqué una silla del comedor de mi mamá. Y puse mi espejo y, pues, ahí. Acondicioné para mis máquinas, en vez de una charola, puse el de los chiles. Donde va la garrofa, mira. Puse mis máquinas. Y recuerdo todavía que una vez le corté el cabello a uno de mis primitos, dos gemelitos. Y estaban jugando y yo así de, ay, pero yo le dije a mi tía, préstamelo para seguir preparando. Y recuerdo que ese día con su pie, tiró mi style in the door y yo dije, ay, no, güey. Pues, es que en ese entonces era de las streamers de Gama Alta Las Chidas. O sea, no estábamos hablando de Babyliss, estábamos hablando de algo, en ese tiempo era algo top, ¿no? Y yo así de mí se metía, no, disculpa. Le digo, pues, güey, güey, ya, ¿qué hago, no? Pues, güey, ¿qué haces? O sea, no puedo hacer nada. Para esto, despuesito, yo un día, un domingo, él hice una carne asada para su equipo de trabajo. Pues, su administrador, su recepcionista, estaban sus barberos, su familia. Y me dice, préstame tu anafre. Y, ok. No, pues ya. Pero me dice, vamos a la central y compramos el bistecito. Árale, sí. Yo por X o por Y yo ya no pude porque me llegaron cortes. Y yo, pues, en ese tiempo, pues, yo me desperté, creo que eran las 9 de la mañana. Andaba sin camisa, recién levantado, andaba en chanclas, en short y sin playera. Y abrí mis dos cortinas para que me entrara más luz. Porque no veía, güey. O sea, nada más tenía mi foco amarillo y nada más. Abrías y ya veías más. Sí, pues, ya abres la ventana y luego, pues, estaba la calle. Pues, era más luz, ¿no? Y dije, pues, como quiera. Y recuerdo que ese día fui y me dijo, ¿qué pedo, güey? No, ¿qué si iba a seguir? Y yo, no, es que, güey, es que, carnal, tengo trabajo. Te perso mi anafre, pero, este, pues, ahorita yo los veo, güey. La neta es dinero, güey. Sí, pues. Ahorita los veo. El chiste que me dice, a ver, ya para, pues, recuerdo que era mi primo. Estaban chiquillos. Y ya me dice, no, no, dice, pues, nada más te falta un medio, carnal, pero se ve chido. Me dice, llegas a la casa y te pones tu, ya me había dado una playera de la de Fusion, de la de antes. Sí, sí. Me dice, te la pones y yo así de, sí, carnal. Ah, me metí a bañar, yo ya llegué como a las dos de la tarde. Y así como llego, le digo, carnal, ya estoy afuera. Ya llego y estaba la mesa y estaban haciendo el asado y me dice, no, era, bienvenido. Y les quiero presentar al nuevo integrante del equipo. Y yo así de, ah, no mames. Pues es que te da emoción. Sí, sí. Porque fue algo que de verdad sí quería, ¿me entiendes? Y aparte ese día no te lo esperabas. No me lo esperaba. O sea, fue como de, güey, te invito a comer y ya, ¿no? Pero previa a esto, yo los sábados, él salió, nos grabó del curso y nos daba la oportunidad de ir a verlo trabajar como para repasar las cosas. Sí, sí. Y de todo mi grupo nada más fui yo. Porque yo sí tenía ganas de aprender. Sí, tenía que ser. Entonces, pues yo estuve parado atrás de él cada sábado, cada sábado, cada sábado, como unos dos meses, un mes y medio. Del diario. Del diario. Bueno, de todos los sábados. No más todos los sábados. Y recuerdo una vez que llegamos ese día a las, casi las ocho de la mañana que la atendía y pues yo, güey, yo quería andar en la peda. Al principio no me pagaba. La primera vez que fui me dijo, oiga, aquí se pone tal y tal y tal y tal y tal y pues te da toda la información y ya con la presión del trabajo y yo así como de, ey, ¿qué hago? Pues en ese tiempo yo tenía que grabar el vegan, pues no había Kiss Express, el vegan, con una cárcel, con una compresora y me ponía a hacer cosas y yo así de, güey, no mames, no puedo. Y ya poco a poquito me empecé a pulir, a pulir, a pulir, a pulir con él, hasta que fue cuando yo creo que él vio que ya estaba preparado y me dio ese paso. Pero ese día estábamos trabajando de ocho de la mañana y ese día llegaron unos clientes de, que nada más según eran cortes, eh, básico según. Sí, sí. Y el chavillo armándole un 23 a cada Jordan y unas estrellas y yo así de, eh, no, a mí me quiero ir porque ya la peda, ya me, ya me, ya me comían las ansias, era sábado. Y pues tú estabas acostumbrado a andar en la peda, a andar en el desmadre. Sí, sí, sí. Entonces yo decía, güey, pero pues, no, pues estabas tan esa. ¿Cómo chingudo me regresaba a mi casa? Entonces, recuerdo que ese día me dice, carnal, la neta te has fletado como, no se han fletado otros. Ese día yo no desayuné, no comimos, no cenamos, hasta terminando de trabajar. Me dice, carnal, gracias. Recuerdo que me dio un billete de 500 y me dijo, ten carnal. Yo dije, no mames, o sea, chido, carnal, porque yo lo estoy haciendo sin ningún beneficio. La neta yo no estoy... Sí, por aprender, ibas a ir por aprender. Yo iba por aprender, güey, porque yo estaba parado atrás de él como su sombra, güey. Si yo sabía que iba a pasar trimer, ya le limpiaba. Y si sabía que iba a pasar a Shevert, le pasaba talquito, le desinfectaba su mano. Yo le preparaba todo para que él trabajara más rápido. Y ya, el chiste que me ofrece trabajo y me voy a trabajar a cretinos, allí a Piedras Negras. Allí estuve exageradamente tres meses, exagerado. Como todo, empecé como un bárbaro a, que pues es el nuevo, no tienes clientes. Y los bárbaros que estaban ahí, en ese tiempo estaba mi carnal, compañito, saludos. El carnal, pues ya era mañoso, labioso, ya era habilidoso. Entonces, llegaba un cliente y, no, es que es mío. Pues todos ganábamos por destago, o sea, lo que tú trabajas era por comisión. Lo que tú generaras era lo que ibas a ganar, lo ganabas una mitad del corte. Ya tú decidías cuánto ganar. Sí, sí, tú ganabas de él, decía, ¿cómo ustedes pueden ganar 800 mil o cómo puedes ganar 50, güey? Y yo decía, a ver, no mames. Y yo los veía ahí, pues yo sentadito hasta el rincón, con mi batita, bien preparado, ¿no? Con muchas ansias de querer trabajar. Y no, güey. No, no me dejaban pasar a nadie, me decían, es que es mío, ey, es mío, y mío, y mío, y mío, y mío. Y yo decía, güey, ¿en qué momento me dejan cortar? Ahí de vez en cuando pasaba uno que me decía, es que ya se tardó mucho. Yo paso contigo. Y decía, güey, tenía que aplicar todo mi protocolo. Sí. Yo tenía que aplicar todo de la manera mejor. Para formarte con él. Para que sí, sí, porque había una fila de 6, 7 personas. Entonces, si veían que uno salía bien, ahí era como la confianza y decían, Ah, pues es que el flaco sí corta, también chido. Ay, también pasó yo. Y también pasó yo. Y también pasó yo. Y poquito a poquito fue como me fui aclentando. Sí, sí. Pero realmente yo estuve, ¿qué? Tres meses. Antes de que Armando me propusiera ayudarle dando cursos. Y mucho recuerdo que en ese tiempo los barberos que estaban ahí eran como, pues en cierto modo, envidiosones. Porque decían, este güey va entrando y ya le estás ofreciendo el trabajo que todos queremos. Porque obviamente en la escuela, dando clase, Armando, era menos tiempo y te pagaba, ¿qué? En ese tiempo me empezó a dar, creo, 300 pesos. 300, 350. Entonces, prácticamente, hacerlo de 7 cortes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pues estaba chido. Me daba de desayunar, me daba de comer. O sea, yo no tenía que gastar en nada. Y aparte no te desgastabas tanto. Exacto, no estabas ahí en chinga. Entonces, ellos eran como, es que, ¿por qué él sí? ¿Por qué él no? ¿Y por qué? Y si nosotros ya llevamos un tiempo. Ya empezaron desacuerdos. Sí, 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 sí. Entonces, recuerdo que una vez Armando le dijo, ¿saben por qué le di? Porque él ha estado conmigo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana trabajando y no se mueve de atrás de mí. Por eso, porque él está chingando más de lo que están haciendo ustedes. Ustedes están ya cómodos aquí en la barbería. Y en eso entonces, en recibir un beneficio económico, ¿no? O sea, lo hacías como, o sea, decías tú no, por aprender y toda esta parte. Yo creo que él se dio cuenta de la dedicación que le ponían, ¿no? Sí, la dedicación porque prácticamente había veces o muchas veces me llegaban clientes y me decían, si tú le ves un detalle me dices y ya, pues empiezas a ganar habilidades con el ojo porque esto es mero óptico y motriz, ¿no? Y pues buen gusto. Pero yo le decía, ahí tienes una línea. Y en frente de los clientes me decía, ah, voy a borrarla tú a ver si es muy chingón, ¿no? Pero porque yo muchas veces o a lo largo del tiempo que iba pasando, pues mi vista fue agarrando más y más y más. Ya veías más pequeños detalles, ¿no? Sí, no, no, no. Más bien yo ya veía todos los detalles que él dejaba. O sea, yo le decía, carnal, tienes un detalle. Y el llegar a ver, él ya tenía una calidad súper fruto. Y yo ya poder ver los detalles que él tenía era como de, güey. O sea, ya ves todo un corte, como es un corte de 10 y que tú ya veas detalles ahí es como de, güey, ya tienes una... Ahora te falta hacerlo, güey. Y muchas veces, como todos nos hemos frustrado de que vemos un corte en Instagram y dices, güey, no me queda igual y no me queda igual y no me queda igual y no me queda igual. A mí me frustraba porque yo ya veía los detalles que tenía Armando y yo veía mis cortes y decía, no, 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 muchos detalles. Y pues, güey, era un pedo. Hasta ahí fue que yo dejé de trabajar en una barbería y me fui a, ahora sí que ayudarle a él a capacitar. ¿Y cómo fue esos inicios de la capacitación? ¿Tuviste un curso previo? ¿Te aventaste? ¿Cómo fue ahí? ¿Así te capacitó antes de dar...? No, 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 prácticamente a mí me tocaron ciertos capacitadores en mi curso, me tocó que pues me dijeran, mira, hazle la máquina así, hazle acá y hazla esa. Entonces a mí me dijo una vez, pues ayúdale a él. Y pues yo ya tenía todo lo teórico, porque todo lo teórico lo tengo, era, aquí, pero en ese tiempo todavía no tenía la habilidad. Usted estoy hablando que tenía cuatro meses de graduado, o sea, cinco meses de exagrado de graduado. ¿Qué tanta habilidad puedes generar en cinco meses? Sí, sí, sí. Cuando hacía cuatro o tres cortes al día, o sea, no generas gran habilidad, no llevaba ni cien cortes, entonces me decía, pues ayúdale, yo de, no, pues métele al medio, y le decía al alumno, a ver, dale. Y si veía que sí podía, le decía, ah, es que es como si es con el medio, o sea, ¿por qué? Porque tienes que poner esa autoridad. Sí, sí. Entonces, a mí no me capacitó, simplemente fue como de, pues ayúdale dando, obviamente ya a lo largo de que estás ahí de todos los días. Vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo a cómo enseñar. Ya posteriormente, ya te estoy hablando de que hace tres años, sí nos dio una capacitación, no, dos años, nos dio una capacitación como cómo ser capacitadores. Ah, ok. Pero prácticamente uno ya, con experiencia, te estoy hablando que yo ya tenía tres años de experiencia, entonces ya te da una capacitación formal, y es como de, ah, ok, técnicas instruccionales, tal, 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 tal. Ahora sí, ya sabes cómo ser un maestro, o sea, cómo ser un capacitador. Sí, cómo poder cambiar bien, ¿no? Cómo poder transmitirlo. Y, pues, obviamente, para esto, pues, tienes que tener buena calidad, porque, pues, pesa el nombre de su marca, ¿sí? Entonces, tú tienes que ser, pues, bueno para que también la gente se dirija contigo, porque si no, todos sabemos que si ves a que está medio güey, dices, nah, te güey, no, a la plaza, ¿no? O me dice algo y no lo tomo tan en serio. Sí, claro, pero yo siempre tomé ese papel de imponer, ¿me entiendes? Sí, sí. Como de, no, pues, yo soy el maestro, pero tampoco ser grosero. Sí, sí. Muchas veces yo trataba de ser una persona súper correcta, ¿me entiendes? A las señoras yo les decía, señora, señora, y muchas veces se quejaban. Y me decían, le decían a Armando, es que él me dice, señora, no me gusta. Es que no lo veo porque lo estoy diciendo a señora. Tú por amabilidad, ¿no? Es por respeto. ¿Me explico? Porque, pues, además, a mi Armando me arcañaba. Y, pues, me vi en las cámaras y, güey, es que le estás cagando, güey, esto, güey, el otro. Y, pues, hacíamos juntas y, güey, le estás cagando en esto, en esto, en esto. Ah, ok, perfecto, ahora trato de cambiar esto. Pero, pues, esto ya fue a lo largo de... Del tiempo. Sí, del tiempo. Y cuando entraste a enseñar, ¿sí, te costó mucho trabajo? No, no. ¿Sientes que te influí bien? Sí, sí, siento que fluí bien porque... Empezaste a recordar cómo te enseñaban y todo lo aplicaste. Sí, sí, es que prácticamente, pues, él nos te da un protocolo y ese protocolo, pues, todos hablamos en un lenguaje. Ah. Entonces, era como muy sencillo poderles expresar, mira, está un medio y arriba del medio está el medio abierto y abajo del medio está el cerro abierto. Entonces, si hay una línea ahí, ¿cuál te falta? Entonces, pues, por una escala de números, ellos decían, ah, pues, me falta este, güey. Sí, sí. Yo, muchas personas se fueron como de, ah, sí, fue bien chido y la neta me dejó algo chido, porque a menos a mí, hoy en día que doy cursos y todo, o sea, todo lo relacionado a Barbaría, me gusta que las personas, más allá del poderles enseñar, que se queden algo bueno para su vida, ¿me entiendes? Tengo mensajes de exalumnos y del curso de Armando y de exalumnos míos que, oye, Ángel, de verdad, muchas gracias, en tanto momento eras algo fuerte, algo estricto conmigo, pero gracias porque eso me ayudó a ser hoy quien soy. Tengo un mensaje de una señora muy peculiar, me dice, Ángel, gracias a ti, dejé a mi esposo y yo así de, ah, chinga, yo no le dije eso. Le prometo que sí, 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 ese no era el consejo. Sí, claro, el consejo era de, no, estaba muy reprimida, muy reprimida porque ella le daba miedo todo, le daba todo miedo, pero porque, pues, ella venía de una relación quizás no sana, ¿no?, cada quien en su vida, pero, pues, yo le decía, no, mira, es que no tienes estos miedos, tienes que dejar estas perezas, mira, tú sí puedes, empiezas a motivar, a dar desconfianza, y, pues, ella solita alzó la voz y me dije, Ángel, gracias a ti, dejé a mi marido así de, no, güey, porque no es algo. Se le va cambiando el chip, ¿no?, de todo eso. Sí, 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 claro, porque, pues, lo importante es dejar algo bueno en cada persona. Sabes que ahí ya hiciste un buen trabajo, ¿no? Hiciste un buen trabajo, además de que, pues, te felicitan. Tengo mensajes de, eh, gracias, Ángel, de, ya tengo mi barbería, me han invitado a, a, a inauguraciones, a eventos, de, mira, es que ya es mi barbería, ya tengo dos barberías, y, a eso está siempre. ¿Y cómo tú sientes salir a ver tus alumnos ya, así ya bien preparados que te invitan, ¿cómo es que sientes? Pues, se siente una satisfacción bonita, porque prácticamente, eh, ingeriste en todo ese proceso para que ellos lograran, todo esto es una curva de aprendizaje, sí o sí. Es decir, todos somos, eh, tontos en algún momento, porque no sabemos hacer algo, porque es algo nuevo, como porque el mamadote que está en el gym te va a juzgar, güey, de que ir a ese güey no puedes. En algún momento, él estuvo como tú. Él estuvo, inició así. Exactamente, es una curva de aprendizaje, que a muchos nos, o a muchos les cuesta muchísimo trabajo, o muchas veces es muy sencillo, pero tarde o temprano te vas a topar con algo y mira, detalles, porque te vas a frustrar, güey, porque no vas a poder. Entonces, yo veo a mis alumnos hoy en día y digo, ah, no, pues qué chido, no, la neta, la están pegando. ¿Sabes que hiciste algo bien? Sí, 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 claro. Y yo con todos tengo contacto, todos tienen mi número personal y mira, ¿sabes qué, Ángel? Siento que tengo un detalle aquí, ah, mira, a ver, mándame la foto. Y yo todas les doy capacitaciones fuera de. ¿Les sigues ayudando, no? Sí, 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 yo sigo ayudando. Y no porque me paguen algo, no porque, simplemente, porque yo tuve un compromiso con ellos de dejarles, más que cortar cabello, que saber cortar bien, es algo bueno para su vida. Entonces, muchos de esos relatos que ellos te dicen, es bueno, o sea, te nutre, te como personas, es como una palomía, tienes un checklist, o al menos yo tengo un checklist de cosas que hacer, y es como, ah, este ya está, y se siente bien para ti mismo, no por ego, no por nada, simplemente dices, oye, algo estoy haciendo bien, ¿me entiendes? Entonces, además de que, pues, en toda la industria, pues, hay envidias, hay de todo, de todo, de todo, hay malas críticas, y creo que, mientras sigan hablando de uno, de ti, pues, es bueno, o sea, es publicidad buena o mala, al final del día, pero fue algo, algo muy complicado. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la escuela? En la escuela, estuve, primero, dos años y cachito, y me salí, regresé como barber y me salí, después regresé otra vez, y estuve como un año cachito, y me volví a salir, y esta última vez, tiene que un año que acabo de dejar de estar con Armando, pero prácticamente me aventé un año, pero, pues, yo hoy me independicé, tengo, pues, ya mi propia barbería, ya están los proyectos, y yo creo que también, bueno, soy fiel creyente de que todo lo que haces es por algo, quizás los tropiezos que tuve en algún momento de mi vida, pues, quizás no estaba preparado, ¿me entiendes? O no estaba como al nivel para poderlos afrontar, y simplemente la persona que soy hoy en día, pues, la verdad me ha, me ha ayudado muchísimo, y la verdad he crecido muchísimo como persona, como barbero, y, sí, te han ayudado como experiencia a crecer y todo. Sí, mencionas esa parte, ¿no?, que tuviste, a lo mejor, caídas, ¿nos puedes mencionar algunas de ellas, debido a qué, cómo fueron esas caídas, este, por qué saliste en su momento de Fusion? De Fusion, pues, prácticamente, eh, no estaba 100% enfocado, ¿me entiendes?, en ese tiempo, pues, eh, pues, andaba, pues, de no, había cosas así, pues, te deprimes, cosillas así, y no estaba realmente bien enfocado, entonces, ¿qué me pasa?, que yo ya no estaba rindiendo, yo ya andaba valiendo madre, ya no le ponía la atención que le tenía que dar, y simplemente fue como, de sabes qué, hermano, la neta mejor ya estuvo, no estoy dando el ancho, la neta, o sea, no estoy dando el ancho, yo por mí, no estoy dando el ancho, y me fui a trabajar a una de sus barberías, y cuando yo ya me sentía listo, le dije, sabes qué, hermano, eh, voy a emprender, voy a hacer lo mío, pero no lo hice, ¿por qué?, porque, pues, tenías miedos, porque el que va a decir la gente, porque, y si no funciona, y si no esto, y si no el otro, prejuicios que uno trae en la cabeza, ya te ponías a poner tu traba así, así, sí, 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 uno mismo, pues, tú sabes que, 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 que el éxito está detrás de esa barrera, llamada miedo, entonces, prácticamente, pues, yo solito fue como, le dije, sabes qué, hermano, la neta, no. Y esta última vez, fue la, la, el bajonzote, así, full, que yo estaba, pues, en una barbería, que hoy en día, ya estaba colocada, Armando ya estaba colocado, o sea, él ya era Armando Fusion, y, y pues, a nosotros nos hizo hacer unas páginas, para, pues, empezar a sobre salir por nosotros mismos, pero yo no me sentí, yo no estaba enfocado, ¿me entiendes?, o sea, yo ya estaba ganando muy bien, y yo sentía que nunca se iba a acabar, ¿ves?, nunca hice algo bueno con todo lo que genere ahí, tengo conocimiento muchísimo, pero creo que nunca hice algo bueno para, para mí, para, para yo voy a emprender, entonces, esta última vez fue así como de, ¿sabes qué, Ángel?, no te estás enfocando, hermano, y, pues, la neta, ya estamos más constituidos, ya estamos bien formados, ya no me estás dando lo ancho, sí, no, no, no estás dándolo, y la neta, recuerdo una vez que yo estaba en Acapulco, y Armando me dejó, nos dejó tareas a todos los capacitadores, y, güey, yo se la mandé escrita en el teléfono, yo estaba en la playa, güey, mandándoselo en el teléfono, y, pues, algo bien informal, ¿me entiendes?, para allá, la liga en la que estábamos, y fue así como de, ¿sabes qué, güey?, la neta, pues, no estás dando lo que necesitamos, pues, chido, pero yo en ese momento fue así como de, no mames, ¿qué pedo?, no tengo nada, realmente no tenía nada, no tenía ni una máquina, no tenía ni un peine, no tenía nada. ¿Fue cuando ya te cayó en la internet? Sí, 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 claro, y yo, yo soy claro, y siempre he dicho que hay que tragar polvo para poder madurar y poder aprender de ello, y es un tropiezo, como todo, es una corvada de aprendizaje, volvemos a lo mismo, entonces, mi tía, pues, hoy en día, pues, ya no tiene una estética, hoy tiene un estudio, y es una señora reconocida, que su estudio, pues, es uno de los más duros de la colonia, entonces, dije, tía, ¿qué onda?, deme chance, yo ya tenía citas, deme chance de cortarle a uno de mis clientes, ¿no?, porque ya hay ciertos clientes a la semana, que no puedes dejarlos abajo, ¿me entiendes?, o sea, no puedes decirles, ¿sabes qué, güey?, ya no, güey, ya no puedo, ya no puedo, güey, o cuando pueda te aviso, sí, 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 no, ya no puedes, porque ya tienes un compromiso con las personas, ya te buscan a ti, eso, exacto, entonces, yo le dije a mis amigos, amigos y clientes, ¿saben qué, güey?, la neta, no voy a estar cortando, y si les puedo cortar, les voy a cortar en estética, bueno, en el estudio de mi tía, no, pues, que no importa, tú corta, güey, le corté en el sillón y la estética, bueno, el estudio de Rosita, y todo, pues, de mujer, o sea, sí, 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 y luego, ahí dices que ya no tenías máquinas ni nada, ¿con qué máquinas estabas cortando en ese sentido?, con las de mi tía, pero eran máquinas, no, 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 mi tía, pues, ella también seguía haciendo cortes de hombre, y ella, pues, a mí me pedía sugerencias, de, oye, ¿qué, cómo está chido?, ¿qué a esto?, le dije, tía, cómprate un legend, ese corta como cinco ceros, y ese está chido, y fui, se lo compró, se lo compró, y, pues, ella tiene una charola, tenía, pues, peines, y, pues, yo con eso cortaba, yo no necesitaba, y gracias también mucho de esto, aprendí de armando a no ser, es que no sé cómo decirlo, como no depender de una herramienta, entonces, prácticamente, yo puedo trabajar con lo que sea, sí, 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 un corte de diez con una máquina sencilla, con una bala, sí, con una, ver, es más, una pura bala y un peinera, con eso te saco el corte bien hecho, de diez, pero prácticamente no era lo mismo, porque, pues, las señoras estaban aquí de, es que Anita, es que mi marido, y es que esto, y así, y nosotros es como de, somos hombres, ¿me entiendes?, entonces era incómodo, tanto para ellas, como para nosotros, o para mí, entonces, muchas veces fue como de, no, tía, la neta, ¿no?, y me dijo mi tía, no, pues, mira, me recorro para acá, y me prestó un espejo, y me dijo, en el mismo salón, me dijo, ¿sabes qué?, tú de este lado, y nosotros de este lado, y entonces yo estaba como ya aislado, y yo se veía, pues, el estudio es muy grande, entonces, yo estaba de un lado y ella del otro, pero aún así no, eran hombres, eran como de, es que no mames, es que tal, el ambiente es una barbería, y las mujeres eran como de, es que son los muchachos, es que es, y un día me dice mi tía, ¿sabes qué hijo?, pues, ¿qué onda?, te voy a dividir un cachito, o sea, ¿te presto un cachito?, le dividí, le dije, va tía, o sea, le doy, me dio, ¿qué te parece?, ¿de tu muro?, ¿cuánto mida aquí esto?, no, 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 te estoy hablando que tenía, no, pero más o menos para que se imaginen, tienen como, esto tiene como unos tres, tres, como unos tres, tres metros, como unos tres, yo tenía como metro y medio, como un metro y medio, y así pues, en esto así, derecho, dividí con tabla roca, y que ni dividía al 100%, porque pues pasaron cosas que ya no, ya no pudimos terminar la, la obra, por así decirlo, pinté de negro, y no tenía nada, mi tía me dijo, te preso mis máquinas hijo, y había veces que ella tenía que cortar y decía, espérame tantito, te las prestaba a mi tía, y me las regresaba rápido, o sea, fue algo, una travesía súper, súper cabrona, pero creo que fue algo súper bueno para mí, porque aprendí a valorar, aprendí, maduré en muchos aspectos, pero yo no tenía nada, 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 me prestó una silla de su, de su salón, me prestó un espejo, y su charola, yo no tenía absolutamente nada más que hacer, te lo juro, y mis clientes me seguían pagando lo mismo, la neta, gracias a ellos porque pues sí me, me ayudaron, sí, 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 se mantuvo, y entonces empezaste poco a poco a... Otra vez empecé desde cero, desde cero, desde volví a comprar un penecito, volví a comprar esto, volví a comprar el otro, volví a comprar tal y tal y tal, y me dice mi tía, que una vez se me rompió, no, se me rompió el espejo, el espejo que me prestó, se me rompió, lo moví mal y se tronó, entonces mi tatuador, un saludo para mi carnal Lacha, él me dice, carnal, él me dice, cholo, cholo, ahí tengo un espejo, como el que tienes recargado, tal cual así, y me dice, carnal, ahí tengo un espejo, llévatelo, güey, para que sigas charmeando, no, pues chido, y me decían, no, yo te consigo banda de aquí en el estudio, si los vienes a cortar acá, pues güey, yo decía, pues tengo que cortar, y me iba al estudio con mi mochilita, y me iba al estudio de tatuajes, y ese güey de un lado tatuando, yo del otro lado en un banquito de, 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 para comer tacos, ahí los tenía sentados, ya llevaba mi capa, mis máquinas, y se los cortaba, ¿de a cuánto? No, pues ustedes mátense, no, pues 120, 150, no hay pedo, o sea, era bienvenido, ¿me entiendes? Y me pagaban con caguamas, con, con todo, pero yo decía, güey, yo no me quiero ver así, y ya fue como, me, me, me dio ese espejo, me lo llevé, y lo puse así en la barbería, era lo único que tenía, mi espejo, la silla de mi tía, capas de mi tía, máquinas de mi tía, no tenía nada, 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 hasta que, pues poco a poco me hice un día mi tía, o sea, ya empecé a, yo hice una mesita, pues así de, de, de palets, no miento, es de tarima, de las que ponen en el techo, armé una, una, una mesita de centro, mandé a comprar unas banquitas para, una afuera y una adentro, y pues ya en medio se me empezaba a ver ahí, sí, 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 entonces, me dice mi tía, ¿qué onda?, pues ya, ya vi, ya, o sea, yo ya empezaba a tener más, más, y más, y más, y más, y más clientes, entonces, me dice mi tía, ¿qué onda?, dice, te voy a regalar un metro más, y pues le digo, ah, ya, pues regálame la, la accesoria completa, ¿no?, ya que estamos por ahí, ya que si, ya, ya que si, ya que si me vas a hacer valer, pues regálame la accesoria, me dice, ¿sabes qué hijo?, ciérrale, y yo dije, ay, pues a mí me costó, güey, levantar ese muro, pues ya, la barbería, pues ya está hecha, pues mi prima, es una persona muy, muy enfocada, a pesar de su corta edad, y yo lo veo, muchas veces yo digo, ok, con 25 años, güey, ¿qué estás haciendo?, ella con 23, 22, no sé cuántos, no sé cuántos tiene, la verdad, pero es una, es una muchacha muy centrada, entonces, yo decía, güey, mi prima era de, no, es que ahorra, no te vayas de pedo, y es que esto, ve, ya te pasó una vez, tienes que aprender, y no vayas, y me dijo, yo te voy a regalar tu logo, y sí, güey, me pegó mi logo, pues ya mi cuñada me hizo la imagen de mi logo, entonces, ya constituí toda una barbería, pues ya, tu empleado, como empleados buenos, como malos, como todo, ¿no?, pero realmente ya está una barbería hecha, ahí es donde estás actualmente, es donde estoy actualmente, pero ya está hecho, me explico, o sea, ya fue de, de, de una curva súper larga, así, o sea, pero grandísima de aprendizaje, donde, pues, muchas veces llegó el momento que decía, güey, la primera vez que yo abrí mi local, era como de un lunes, güey, no mames, no tengo nada, no hay clientes, de verdad me voy a dedicar a esto, no estoy trabajando, como todos hemos, muchas veces hemos querido renunciar, porque, pues, no te está yendo como quieres, o ya, pues, pagaba una renta, de, de, pues, mi tía me compartió el espacio, entonces le tenía que dar una renta, sí o sí, no es mucho, ¿no?, pero lo poco, mucho era como de, güey, no tengo trabajo, mis máquinas no están chidas, y te deprimes, o sea, te deprimes, y un bachín, y dije, no, así se puede, y sí se puede, y pues, pues, mi prima, mi tía, mi familia, la verdad, son personas que me apoyan, ahorita mi novia es una persona que me motiva machín, entonces, yo creo que el estarte rodeando de personas correctas, e impulsa, porque, ¿qué pasa?, yo me estaba juntando con, ¿qué?, 10 amigos, que de esos 10 amigos, no tengo ninguno, sí, entonces, esos amigos eran cada, cada semana, peda, 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 desmadre, cotos, vieja, un ambiente que no, no me ayudaba para nada, no estaba creciendo en nada, y llego al estudio de mi tía, y mi tía es como, bien profesional, en su estudio no dices groserías, no tienes que ir sucio, o sea, ella te dice, si vas a ir, no te quiero decir, porque es su imagen, yo ya lo entiendo, ¿no?, entonces, de estarte reuniendo de personas que sí te están motivando, que sí te están ayudando, pues tú, mira, empiezas a agarrar el camino, pero esto es a lo largo del aprendizaje, porque, todo lo que pasó hoy, sí, y yo creo que eso siempre va a ser bien importante, ¿no?, siempre que te rodees de personas que te motiven, que te apoyen, quieras o no, siempre se te va a pegar la mentalidad, ¿no?, el hecho de, de, decías tú, te apoyaban, de, de poner ciertas reglas, como de a lo mejor tienes que venir bien limpio, ¿no?, bien presentable, esas cosas, pues te van motivando, ¿no?, y personalmente, ¿qué era lo que te levantaba de, de a lo mejor de esos días que veías que no tenías gente, que no tenías nada de la barbería, ¿cuál era tu motivación para seguir? ¿qué, qué, qué querías, hacia dónde lo proyectabas? Mira, te voy a contar así, realmente no me gusta tocar, es mucho el tema de mi vida personal, pero, pues yo vengo de un barrio, donde, pues, toda mi familia o muchos, muchos integrantes de mi familia, pues, se dedicaban a lo malo, ¿me entiendes?, incluyéndome, muchas veces me, me desvío por malos caminos, y muchos de ellos, pues, no sé, mi tío ya no está, mis primos, pues, no están afuera, y yo no me quería averiguar, ¿me entiendes? Yo dije, güey, si tienes muchos reflejos de, de tu familia, de, de, de una vida buena, güey, yo quiero una vida mejor. ¿Querías marcar la diferencia? Sí, sí, claro, porque imagínate que, no sé, de 10 primos de familia de paterna, 3, están en la cárcel. Yo el mayor, güey, era como de, güey, yo no quiero, me explicó, yo no quiero vivir esa vida, no quiero vivir la vida que, que en algún momento ya estuve por ahí metido, que ya no quiero esa vida, quiero ser mejor persona. Y, pues, volvemos a lo mismo, el empezarte a relacionar, güey, empezar con mi tía, que me motiva, mi prima, ahorita mi novia, que son personas que te empiezan a decir, no, mira, es que esto no, mira, mejoras las cosas chido, te empiezan a, a, a jalar para algo productivo, para tu vida. Entonces yo decía, güey, a mí sí se puede, o sea, ¿por qué el irte a ganar mil pesos de una manera rápida, haciéndole daño a una persona, como por qué no mejor le chingas, güey, y te va, pues, prospera, soy fiel, soy fiel creyente, güey, de que si haces las cosas bien, pues te voy medio bien, güey, o sea, vas haciendo una injerencia, o sea, no te va a asegurar, ¿verdad? Sí, sí. No te va a asegurar que te vas a tener la vida resuelta, pero sí va a ir por mejor camino. Entonces, es, para mí eso fue como el marcar la diferencia de no volver a vivir esa vida, porque también anduve en drogas, también anduve en vicios, anduve, pues, siempre en un círculo social en el cual, pues, estaba atraído por eso. Entonces, me dejé de juntar con los amigos con los que andaba, que no son amigos, ¿no? Realmente no es una persona que te esté ayudando, porque tenías algún problema y te decían, no puedo, carnal, discúlpame, y es como de, te das cuenta, y muchas veces me pasó que traía mi cartera repleta de dinero, y traía un chingo de amigos, güey, ¿quién sabe dónde salían? Un chingo de amigos. Pero, ¿qué tal cuando el otro día de la cruda decías, carnal, aliviáname, güey, al chino me quedé sin feria, ¿qué crees, carnal? No puedo, no tengo, y decías, ah, chale, güey, ¿apoco nada más cuando el carro sirve, te subes, pero cuando se descompone no quieres empujar? Bueno, no vas caminando ni siquiera. ¿Qué pasó, hermano? ¿Sí me explicó? Entonces, todo eso, el empezar, pues, maduras, hermano. Maduras, entonces, vas viendo lo bueno, lo malo, y pues, te empiezas a inclinar a lo que tienes que hacer de verdad. Y ya casi para terminar, ¿cómo te sientes hoy en día? ¿Cómo es esa? ¿Sientes satisfacción? ¿Sigues persiguiendo cosas? ¿Cómo es hoy en día eso? Pues, hoy en día soy una persona totalmente diferente. Siempre le he dicho, yo creo que todo el tiempo estoy en constante aprendizaje, todo el tiempo me estoy capacitando en cuanto a lo profesional de barbería, pues, voy a cursos, voy a seminarios, en mi vida personal, pues, estoy trabajando en muchos, muchos aspectos. Tengo muchos proyectos, de hecho, espero que para este diciembre se pueda consolidar un proyectillo que tengo ahí, que va a estar sonando bien machina en el barrio. La verdad está, va a estar súper cabrón, la neta quiero, bueno, les cuento, ¿no? Quiero poner un estudio, güey, donde pueda ayudar a la gente de mi barrio. Sí. Porque pasa que cuando una persona empieza a tener éxito, cuando una persona se olvida de su barrio. Sí. Y pues, la neta me no me late. ¿Sientes que ya no te mereces? Sí, 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 no, 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 y es bueno, ¿no? Bueno o malo para cada persona, pero yo quiero ayudar a muchas personas que, como yo, que estuvieran en situaciones similares a la mía, poderles, que se den cuenta que sí se puede, güey, sí se puede cambiar. Guiarlos a un mejor camino. Exacto, que se pueda decir algo bien, invitar a toda la banda, a barberos, a estilistas, a las personas que no tengan los recursos como para empezar. Sí, las facilidades, ¿no? Sí, 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 porque yo en su momento, a mi hermano me lo dio, güey, pero yo no lo pude, yo no supe qué hacer con todo, ¿me explico? Te dan un estudio de grabación, güey, con cámaras, ta, 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 y tú así de, no sé hablar, güey, ¿cómo largo? Entonces, sí, realmente, el proceso que tuve, toda esta vida, pues buena, mala que he tenido, que no puede ser que tuve una vida mala, ¿verdad? Pero uno, por las malas decisiones que ha tenido, pues empezar a marcar la diferencia, ¿me entiendes? Entonces, en eso andamos, la letra. Qué buena onda, que nos platiquen de esas partes, ¿no? Incluso el hecho de escuchar que hay gente que trae proyectos para ayudar a más gente, yo creo que a todos nos motiva, ¿no? Incluso, aunque puede parecer que es una cosa, o un granito de arena para donde estamos, pero yo creo que de granito en granito se va haciendo algo enorme, ¿no? Sí, lo vas llenando, porque, pues, sí se puede, güey. Sí, sí, de que se puede, se puede. Sí, claro. Y, pues, en base a lo que has vivido, ¿qué le aconsejarías a la banda que va iniciando, a los que ya llevan tiempo? O los que más o menos están en un problema así similar, ¿o qué? Yo creo que tengan paciencia, yo creo que todo esto es mera paciencia, güey. Hay que estarle chingando, que se enfoquen en lo que tienen que de verdad hacer, porque muchas veces andamos, yo les pongo un ejemplo muy claro a mis alumnos, que muchas veces estás parando en un punto cero y, pues, caminas hacia allá, izquierda, derecha, hacia atrás, pero no avanzas. Entonces, tejen metas bien específicas. La verdad, el tener una meta bien específica y el empezar a planificar cómo quieres llegar ahí, creo que es una de las bases súper importantes, porque si no, nada más estás caminando sin un rumbo, estás haciendo las cosas sin un objetivo. Entonces, el consejo para toda esa banda que anda en problemas y que no tiene cómo, pues, enfóquense banda. La neta, sí se puede, pues, aquí estoy, soy un claro ejemplo que viniendo del barrio, la neta, pues, sí, vas a tener tropiezos, vas a tener equivocaciones, vas a cometer errores, va a haber días que vas a decir, güey, ya no quiero, ya no quiero y no puedo. Enfócate y chingale, porque no hay de otra. Es parte de, ¿no? Es parte de, güey. Le tenemos que dar, entonces, la neta, pues, ese es el consejo, que le chinguen y que se enfoquen. Ahí está, banda. Y, pues, carnal, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Un gustazo y yo creo que nos llevamos muchas cosas de aprendizaje, ¿no? En lo personal, el hecho de saber que cuando uno tiene caídas no quiere decir que es el final de todo, ¿no? Sino que simplemente dices tú, a veces es necesario tragar, comer polvo para darte cuenta, ¿no? Para sentarte en una realidad y agarrar el lado positivo, ¿no? Y es de admirar que en vez de que a lo mejor te hayas quedado abajo, simplemente lo agarraste como un impulso, ¿no? Sí, claro. Para tener muchos aprendizajes, para que hoy en día nos estés compartiendo, asumo con tus alumnos, es lo mismo, ¿no? Les cuentas toda esta parte, los motivas a que, va a haber caídas, porque de que va a haber caídas, va a haber caídas. Sí, sí, claro. Pero hay que levantarse, ¿no? Y con más impulso y eso es posible. Y era algo bien chistoso porque, creas que con Armando, pues, Armando conoce mis historias, ¿no? Entonces, Armando era algo bien chistoso porque siempre les contaba mi historia. Siempre, siempre, siempre les ponía de ejemplo mi historia. Es que, miren, hay un valedor y acá y allá y, pues, andaba en malos pasos y andaba en el vicio y tal. Pero los alumnos no sabían qué era yo, pero esa historia, güey, les ayudaba como de impulso, como de güey. Sí, 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 claro. Era, era de mera, como, ¿cómo decirlo? De, de mero impulso. Sí, sí, sí. Porque era, le decía Armando, no, güey, pues, es que, al que veía que andaba valiendo aquí bien torcedo, les decía, no, güey, mira, es que enfócate. Mira, yo conozco un alumno y se los, se los presentaba a todos, ¿eh? Mira, es que, este vato y así, 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 así. Era una motivación. Era una motivación y quiero y creo y soy fiel creyente que si esa historia ayuda a muchos. Sí, sí. Y si mi historia, pues, está, o tú que lo estás viendo, estás en una historia similar, pues, la neta, pues, da una ojeada más al libro de tu vida y, pues, vuelve a escribir, papi. Sí, sí. No hay hoja que no, que no hay una última hoja, ¿me entiendas? Sí, sí. Claro, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente aquí, que nos estés contando de proyectos que ya estén bien cimentados, ¿no? Sí, sí, sí. De todo esto y, pues, muchas gracias por compartirnos parte de tu historia, de abrirte en temas personales incluso, para la banda que nos está viendo, para que se sigan motivando, ¿no? A seguir creciendo. Sí, sí, claro, sí. Este, tu red social, estás como Ángel. Ángel Kutz MX en página de Facebook y Callejeros Barber Studio, mi página de barbería. Ahí está. Síganlos, banda, y ánimo. Y, pues, muchas gracias, algo, algo último, ¿a qué quieras decir? Algo último. Saludcita de la buena. Banda, nos estamos viendo, que tengan excelente noche. Cuídense. Saluditos, cuídense. Bye. 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 Gracias.